Yo, eh, lástima que la vacuna, la vacuna como siempre, el vestuario está bien, ah, el vestuario bien, si, como se desenvolvió, la verdad la vacuna me afectó eso, Ya me olvió también, entonces, digamos que lo hizo bien, entonces yo creo que le daría a un, 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 c, un, 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 un. 9, 8, 9, 10, 7, 1 1, 8, 9, 1, 8 Ok, vamos a ver Sugar, ¿qué le pareció a este sugar? Me pareció bien Teresa Ok Bueno pues me pareció bien Quería que me diera más Más de donde para acabarme No me gustó que También hizo Como llamas interactuar Interactuó Desenvolvió y todo Está bien Y bueno Yo oí un comentario que yo no quise Vía equivocado en una parte Yo como muy bien no me puedo Muy bien a canción No me puedo bien a letra Ajá digamos Pero no vi de casi ese Pero ¿Quién fue el que dijo Viste como era la parte que equivoco? No recuerdo ahorita Ay entonces no sabes el chambre Te la voy a cantar Pero no ahorita Bueno pues esta es después de la cantada Entonces yo digo Me gustó Le salió bien Don Pei Yo esperando que le equivocara Para acabármelo O en un medio paso Ah Pero él Estaba en Pero es cual edad Don Pei O sea Cuando estaba cantando ¿Cómo? Medio Medio La quijaba ya Pero era cuando Medio Estaba Que se iba a cantar Ok Pero eso es normal Así como es Vaya Y la nota Que le voy a dar Para que Chugar A Pei Es Yo siento que Él se ha tomado Un M&P Porque Desde la primera Que le pegue Una chica Yo no recuerdo No recuerdo Yo creo que tomó Un M&P Sí porque ha mejorado Ahorita ya ha mejorado Ahorita ya ha mejorado Bastante Y la nota Que le va a dar Es Un 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 Nada más y menos Que Un Un Ocho Vaya Entonces ¿Ya estamos con dos? Sí Vaya Entonces Armando Su turno Por favor Papá Demuestre lo que trae Porque está en la final Vamos a ver Vamos a ver Ahí con el público Los chuchos Inspírese Ok Voy a cantar Hombre normal Destinoza Paz Melisa Escuche Porque es la final Hija Me gusta la reacción ¿Cómo se llama? Hombre normal Destinoza Paz Hombre normal Ok Corazón A través de esta canción Quiero decirte Como lo siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad En tu centro de atención ¿Cómo puedo asimilar? Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Oh madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Te le digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar? Que si estuve ya no estoy Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Corazón A través de esta canción Solo quería decir Que no se siente Que no se siente Gracias Vaya Entonces Veamos Qué mulo yo no puedo hacer Vamos a ver Vamos a empezar Con la bella durmiente La Melissa ¿Qué le pareció a usted Bella durmiente? Ustedes No, bella durmiente sería Órale No Vale ¿Qué le pareció Bella durmiente? Usted envíe me tiene Este ¿Ah? ¿Albando? Ya cantó Sí Sí Ya, ya, ya No, menos Y después Si le bajan el cabal Sí, ya, ya La vacuna No, está bonito Como canta La canción también Ajá Y creo que le dan el pecho Porque lo canta con aquello Con un sentimiento Para hueva Un gran sentimiento ¿No? Qué barbaridad Sí Yo veía que por allá Le estaban haciendo Unas miraditas Ajá La hueva Le decía Y eso que está Canteando ¿Qué es eso? Ajá No, pero es que A este muchacho Que es el payajo Le ven Ni modo Pero de algo Tenemos que servir Igual que la chiquita Ey, de veras Que es el payaso Y payaso Ah, no Miren Esa bicha Estaba bien Inspirada En la canción Y no, hombre Hasta No Es que yo estaba viendo Que hay a bicha Porque estaba Ahí le prometió Vamos a hacer Un saludo Y la va a hacer Entonces también Sí Sí La iba a llevar A Faica Sí Ajá Ahí que Faica Lleva Vaya ¿A quién? A usted también Porque cortasilla La chiquilín No, es que sí Miren Le brillaban los ojos A esa bicha Cuando lo miraban Es que A ella se la había Aterical Cabala Si me necesites Que te briga La calificación Vaya Pues sí No, pues sí Armando Mira Yo que vos Hubiera pasado Esa cipota No, dale Continúa Con vos Es que verdad Que si No hubiera pasado Ahí Sí Te hubiera quedado Más perfecta La música Chilísima Hubiera quedado Hasta un punto más Te le hubiéramos subido A la calificación No, pero ¿a dónde hubiera pasado? A dedicarse La hija A dedicarle La canción Vaya Melisa ¿Qué le pareció entonces? Este Estuvo más o menos Más o menos Entonces ¿Qué nota le va a dar Por ese más o menos? Yo no escuché tanto Pero No es que no escuché Se cantó Estaba dormida Cabal Y que así Y se lleva Nada más Y nada menos Que Un Siete Vamos a ver Jennifer ¿Qué le pareció a usted? Bueno Este Me pareció bien Sí Senti la emoción De la canción Y de la letra Este Pero siento como que La canción Estaba un poco Alta Para Para vos Sí Alta Sí Este Y sentí como que Algunas partes Estaban Desafinadas Y Pero Pero si Crece Yo Yo pienso que Tienes una voz Excelente Pero Esa era Muy alta Y Por eso Te voy a dar Un 8 Un 8 Ok Vamos a ver Así En resumen Pop Y la nota Por favor Lo más corto Posible Y la nota Ok Eh Le pasaron La TV Sí Eh El Microfoneado Siento que Le faltó Sí Y eso que fue como Pay con la Bessy ¿Cómo? Que los aconsejen No lo toman Sí No Lo que yo sentí Que uno de los micrófonos Como que estaba haciendo Interferencia Sí ¿Qué tiene? Eh Yo Yo vi este Que estaba encendido Ah Esto está encendido Y como que resonaba La voz En el micrófono Tiene mucho eco Sí Mucho Mucho efecto Ajá Sí Eh Siento que El micrófoneado Faltó Y le pasó La TV Ajá La de la Alejandra Creo que era No Que no micrófoneaba La Vessy Sí micrófoneó No Yo digo El que cerraba Los ojos Ah Ok Ok Y el vestuario El mismo Ajá Se la metió Ajá Entonces ¿Qué nota le daría A Jacob? Se lo hubiera metido ¿Qué nota le daría? 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 ¿Qué nota le daría?